hola amigos bienvenidos a un nuevo capítulo de emprendidos hoy con cristian celedón conversando sobre emprendimiento e innovación pero ahora fuera la universidad la semana pasada estuvimos conversando sobre el husky el laboratorio que pasa dentro de la universidad como generamos un cambio cultural dentro de la universidad y como los cabros se van motivando a tirar sus ideas y a generar emprendimiento este movimiento que han partido hace muchos años y recién ahora empieza a tomar cuerpo después de varios esfuerzos de muchas personas que me imagino que también están metidos dentro de ese cuento pero la aventura más peleaguda o más difícil es la que viene cuando ya te entregan el cartoncito y le dicen salga la vida vaya a buscar pega y te da cuenta que levanta una piedra y hay millones igual que tú buscando la pega viendo esto de que también hay estudiantes que tienen las inquietudes dentro de la universidad y quizás antes no estaban los apoyos o no sabían para dónde ir ahora que están fuera de la universidad cuál es el cuál es el principal digamos limitante que tienen los estudiantes desde tu experiencia y desde lo que está se está viviendo ahora o cómo se puede cambiar ahora sí bueno de por sí empezar a emprender joven es difícil o sea estoy estudiando en la universidad o no estoy estudiando en la universidad o sea ingresado o no emprender joven es complejo justamente ayer me acuerdo que conversaba con un emprendedor joven que estaba implementando unas cosas acá en antropagasta de 24 años y me contaba y era súper gracioso porque me acordaba de las mismas cosas que yo había vivido hace casi 12 años atrás efectivamente tienen que pasar por muchos procesos porque también todavía no es la masa en un informe el guest que está que lo lidera nuestra académica de la católica del norte la la profe jani romani mostraba que un recién un 8 por ciento de estudiantes tienen algún interés en hacer emprendimiento que es poco o sea de un 8 por ciento ya es harto para lo que sucedía antes pero pero es poco pero cuando el estudiante sale o cuando él visualiza qué va a pasar después ese número aumenta casi al 50% y existen una serie de problemáticas que tiene el estudiante o el ex estudiante cuando crece y cuando quiere emprender uno de los primeros es ser joven y enfrentar este este entorno difícil sin muchas veces sin la experiencia o sin la habilidad porque siempre te piden por lo menos para el curso para la pega cinco años de experiencia cuando obviamente el emprendimiento se trata mucho de ir aprendiendo con las cosas que están pasando por eso por ejemplo el emprendimiento el error es tan tan valioso porque tu aprendes del error si nunca te equivocas y cómo vas a aprender tu aprendes del error entonces muchas veces pasa que claro el estudiante más joven o el egresado más joven que quiere empezar esta primera esta primera arma en el emprendimiento claro no tiene esta experiencia que otros emprendedores si las tienen entonces cuando están muy solos se ahí la no saben no comprenden si el error es positivo o no también hay una suerte mío también porque no te da miedo ir a contarle a alguien o que te ayude sí por ejemplo muchos muchos cargos que me toca apoyar caen en la tontera de que no no voy a contar mi idea porque me la ponen con varios o sea si tú estás encerrado en una sala pensando solo tu idea nunca va a crecer entonces tú tienes que tener tu resguardo obviamente pero tú tienes que tener los cuidados entonces hay muchos mitos que yo me he fijado muchos mitos que los estudiantes o los ex estudiantes cuando ingresan y empiezan a emprender tienen uno de los mitos como tú es el principal es como no no le voy a contar a nadie mi idea porque me la van a robar esa no es lo que te o sea los principales modelos de innovación a nivel internacional y emprendimiento te dicen que tú tienes que co-crear te tienes que construir con tus usuarios construir con tus clientes y cómo vaya a construir si no quieres hablar con nadie la idea pero es súper chistoso cuando tú estás en reunión tras reunión en charla tras charla y donde las primeras preguntas es yo tengo una idea pero no se la quiero contar a nadie otro elemento crítico es la falta de reyes y yo creo que eso es uno de los elementos más críticos para los más jóvenes tiene más peso eso que la falta de financiamiento otro día hablaba con un estudiante que vino a mi oficina y me dijo yo quiero saber si ustedes nos pasan fondos y yo les decía pero pero cuéntame y existe una mal acostumbramiento se podría decir que se piensa de que la fórmula perfecta es cuando tú tienes el fondo y muchas veces pasa que tú tienes el fondo te das cuenta que te lo gastan puras tonteras después necesitas otro fondo y otro fondo y otro fondo y así nunca y nunca lograr el autosustentabilidad después de tu vida eternamente chuta urgido porque necesitas el fondo entonces muchas veces lo que tú requieres es por ejemplo tener claro tu proyecto tener claro tu idea tener por ejemplo clara las ventas por ejemplo tu proyecto es vendible o no es vendible antes de por ejemplo acceder a un fondo porque de repente dicen que para vender necesito fondo no porque si no podéis vender es que tu idea algo le pasa no yo necesito invertir invertir 100 millones para que la idea funciona 10 millones porque entonces tu idea es más compleja quizás no es tan sustentable pero las redes son críticas yo en mi opinión y es opinión personal mi propia experiencia yo considero que las redes que la capacidad que tú tienes de generar networking es más valiosa que el fondo porque tú de repente pueden levantar fondos por otras formas no tradicionales a través de tu red el otro día hablaba con un emprendedor de 24 años y me decía que finalmente nosotros levantamos los fondos por medio de inversionistas privados porque llegaron porque nosotros estamos conversando con todo el mundo y de en ese todo el mundo gente de estatus chile nos dijo oye hablen con esta persona y finalmente generamos una inversión privada que no es un fondo tradicional en chile la inversión privada a través de el super incipiente entonces uno de elementos clave es la generación de redes por eso yo creo que gran parte de los programas de apoyo de emprendimiento sobre todo joven aunque todo no sirve pero sobre todo joven debiese ir enfocado a la generación de redes porque es súper poco y de ahí la duda es por ejemplo cuántos cuántos de los jóvenes que salen de la universidad y empiezan su emprendimiento vuelven a la universidad pedir ayuda porque tradicionalmente tú salís y decís ya el banco tiene que prestar plata y el banco no te va a prestar plata ni siquiera emprendedores que son más viejos les prestan plata por otro lado como tú decís generalmente los emprendedores salen y no saben que tienen la red quizás quizás la tienen pero no tienen idea cómo se ocupa entonces como como los estudiantes de la universidad vuelven en algún momento a la universidad tuve que hay una en esta lógica de no quiero contar mi idea la quiero asegurar para mí pero también cuando se dan cuenta ya que hay un retorno a la a la universidad a pedir ayuda hay que entender que la para muchos de los emprendedores jóvenes que estudian en la universidad en su primera gran red en la universidad entonces muchas veces sus redes son sus profesores sus ex compañeros gente que está apoyando emprendimiento en la universidad entonces súper natural yo por ejemplo cuando salí a emprender la primera persona que fui a hablar me acuerdo mi jefe de carrera entonces porque uno es natural en el lugar donde estuvo varios años de su vida trabajando y por eso es súper importante que la universidad articulen que finalmente nos dejen a la deriva estos estudiantes o sea que vean cuando el estudiante vuelve a pedir ayuda a tratar de ver cómo lo podemos apoyar en esa generación de redes pero también es importante para ellos que las redes las empiecen a cultivar desde siempre uno de los consejos que yo siempre le doy a los estudiantes cuando están en segundo o tercer año y ya empiezan con esto del emprendimiento les digo lo principal o sea lo principal que tú tienes que empezar a hacer ahora es generar redes no te pueden encerrar y tu idea solo y con solo tu compra no empieza a generar redes sale anda chala de repente ah pero es que esta charla no van a dar recursos pero no importa en esa charla tú puedes conocer gente, puedes conversar de repente en esa charla puedes conocer personas que de repente te van a servir para alguna otra cosa entonces yo siempre les digo o sea la red es con el pololo como es la polola si las dejáis votado que va a pasar te va a empatar la red es lo mismo si tú no cultiváis tus redes al rato las redes te dejan de entonces tú tienes que no sé por ejemplo de cultivar la red es participar en actividades estar siempre presente por ejemplo si tú tienes posible usuario o cliente mantenerlo informado de lo que estás haciendo involucrarlo en los procesos si tú tienes obviamente si eres emprendedor nuevo y tenis tu primer cliente tratarlo excelente a mí me pasa a los emprendedores acá no trae tan bien a sus clientes no aquí más que todo yo creo que es por una cuestión cultural o sea el antofagastino de por sí también no tiene una no es muy agradable no todos son muy agradables pero tú no sólo le vendes al antofagastino claro tú puedes estar vendiendo al peruano, al argentino, al colombiano, al boliviano si tu emprendimiento crece entonces tú tienes que tener esa capacidad y uno de los elementos clave es empezar a formar esa capacidad quizás lo que está faltando y también dentro de esa estipulación de propiciar la generación de redes también es el fortalecimiento de las herramientas blandas sí, o sea eso es clave o sea yo creo que el emprendedor un gran porcentaje es la actitud o sea es como él enfrenta por ejemplo a mí me da risa cuando cuando veo por ejemplo talleres de cómo manejar la presión cómo tolerar el fracaso esas cosas no se pueden aprender claro o sea a ti te pueden dar lineamientos algunos tips algunos tips de que podría hacer esto pero cómo yo aprendo a tolerar el fracaso en un taller por ejemplo liderar son cosas que de repente claro tú puedes tener herramientas incluso interactuar cuando genera la red porque si no sabés ir a hablar con una persona en un networking cómo va a ir a... atreverte por ejemplo a... a mí me ha pasado que estaba en reuniones por ejemplo en otros países en donde siempre el chileno es el que no habla el que está en un rincón el que busca otros chilenos es súper chistoso porque tú cuando ves otras universidades donde hay chilenos después los chilenos se juntan entre chilenos entonces en cambio tú ves otras nacionalidades que llegan a Chile y tienen amigos de todos lados entonces uno tiene que también ir rompiendo como decías tú estos patrones de repente medios culturales de repente de que nos cuesta... somos chilenos somos chilenos nos cuesta interactuar entonces el emprendedor tiene una doble pega porque a diferencia de si tú tienes un trabajo más tradicional donde tú te sientes y muchas veces cumple un trabajo el emprendedor tiene que generar su propio trabajo generar sus propias redes, generar su propio sueldo generar su propio cepo, cliente entonces se trata de un poco romper ese miedo que uno le da a todos las latas a todos nos da latas hablar en público a todos nos da latas pero romper ese miedo y decir así como ¿qué gano? encerrado acá ¿qué gano? tengo que salir a hablar y claro cuando tú ya tienes más experiencia ya te da la misma ya tienes más pero claro cuando... te ponías selectivo te ponías hasta medio así con esto voy a hablar pero cuando estás empezando tú tienes que ser súper estratégico entonces uno de los elementos clave los problemas que tienen los estudiantes cuando recién salen y empiezan a aprender es que son más tímidos son más para adentro y no se atreven a... y lo malo que pierden es esta oportunidad porque en el emprendimiento es el tiempo de oro claro y tú tienes que tratar de en estas lógicas de aceleración de lead and start up y todo eso tienes que tratar de rápidamente ir generando claro tratar de fracasar lo más rápido posible entonces no vayas a fracasar si estás ahí encerrado si no hablas con nadie oye a propósito de emprendimiento fuera de la universidad más allá del estudiante ustedes están desarrollando un programa con profesores de colegios y escuelas esto también es el emprendimiento fuera de la universidad porque finalmente son personas profesionales que se metieron en el modelo de educación y encontraron que... o desarrollaron su gusto por el emprendimiento y lo tratan de transmitir ¿de qué se trata este tema? bueno en la universidad siempre me molestan la gente que trabaja hoy porque en la universidad estoy metido como en 6 proyectos ya es como ya corta la mi jefa la vice-rectora me dice siempre así como ya de tanto que estáis metido pero... pero... porque una patita grande personalmente tiene que ver con un interés personal que tiene que ver en la educación o sea yo soy un amante de cómo podemos mejorar la educación en nuestro país y obviamente tengo el bichito del emprendimiento porque fue una elección personal de vida yo siempre he tenido emprendimiento entonces siempre fue como combino esto la educación con el emprendimiento y generamos con el centro de investigación y desarrollo de talento donde están programas como el innovado el DENTA etcétera creamos un diplomado que se llama el diplomado en educación para la creatividad e innovación en donde el eje fue cómo nosotros podemos empezar en los... agentes clave educativos en los regionales que son los profesores el profesor del aula cómo le podemos inculcar este proceso de innovar de emprender y que él lo pueda transmitir que se vuelvan un emprendedor pero no un negocio sino un emprendedor de la educación dentro de la sala de clase empezamos con 54 profesores ahora hace poco se regresaron del programa 53 y ha sido súper entretenido porque se está generando una verdadera comunidad de trabajo tenemos ahí un grupo y conversamos y nos vamos a intercambiar la experiencia ahora estamos trabajando en una certificación de aprendizaje lúdico con ellos con Momento Cero que viene de Santiago entonces cuál ha sido la gracia y lo potente de eso que ellos cambiaron el switch están trabajando con los estudiantes en aula y se están dando cuenta de que de que hay un montón de habilidades y un montón de cosas que se pueden ir formando desde chiquititos entonces por ejemplo la capacidad crítica o sea la capacidad del estudiante de analizar su entorno cuando de repente me mandan videos cuando veo estudiantes de no sé un primero medio analizando trabajando en proyectos después esos estudiantes cuando quieran emprender van a llegar a la universidad van a llegar imagínate cuando emprendan o sea ellos van a decir yo en cuarto básico yo en primero medio ya sabía lo que era resolver un problema real por ejemplo entonces nosotros nosotros entendemos que la gente clave de todo esto es el profe o sea y en este programa participan profes solamente de colegio y escuela o también académicos de la universidad solamente porque este lo que busca este proyecto es partir con los profes del liceo de la escuela partir con ellos con tal de empezar a preparar esta esta masa crítica de futuros emprendedores para que después lleguen a la universidad obviamente estamos ahora trabajando también en generar programas para la universidad estos mismos diplomados y la idea pero la idea es que también muchas veces como universidades cometemos el error de focalizarnos solamente en la universidad y tenemos que pensar que la educación empieza en primera infancia entonces de repente lo que podamos resolver o lo que se pueda abordar cuando ya está el estudiante de la universidad es muy poco en comparativa con lo que viene y ya perdiste como 18 años claro perdiste tripos de estudiantes entonces hay todo un proceso que nosotros también nos queremos hacer cargo apoyar o sea hay un sistema educativo regional que tenemos que ir potenciando y no ha ido bastante bien y saber lo que me tiene como más contento es que los profesores reaccionamos súper bien los profesores como lo están esperando también si los profesores por ejemplo hay varios profesores que están creando programas de emprendimiento dentro de sus escuelas dentro de sus liceos tuve la oportunidad los ganadores el año pasado del innovado que el colegio me comentó para implementar un poco por esta misma razón el ramo de emprendimiento dentro de la academia de emprendimiento y tenemos dos profesores en el diplomado que llegan a eso entonces tú vas viendo como verdaderamente es como una mecha que se enciende y de ahí explota y de ahí empiezan a hacer todos estos temas pero es súper importante que nosotros como universidades apoyemos esos procesos que no sea un apoyo puntual porque un proceso educativo no puede ser ya te apoyo un ratito y después ya sigue tiene que ser un apoyo permanente porque eso va a permitir que los estudiantes cuando salgan de la universidad o muchos de ellos que empiecen a emprender por ejemplo cuando están ya a los 18 o 19 años lo hagan con mayor herramienta y es nuestra responsabilidad darle esa herramienta pues no podemos esperar que ellos por casualidad que una crítica que yo he hecho un poco al entorno local de emprendimiento muchas veces si tú veís muchos los emprendedores exitosos en diferentes ámbitos ellos fueron emprendedores exitosos por casualidad no fueron porque hubo una sistemática un sistemático proceso de apoyo es porque ellos dijeron en algún momento lo tuve que hacer y seguí y me la maneje solo generalmente uno piensa en si yo si me hubiesen dicho esto si cuantos emprendedores por ejemplo cuando tuve ahí las típicas charlas del pato roja de Roberto Sifuente y siempre ellos recalcan así si a mi me hubiesen dicho claro entonces no podemos seguir que los emprendedores están ahora formándose después de años más digan si a mi me hubiesen no no podemos seguir cometiendo esos errores a mi me dijeron que si si pues tiene que ser oye yo emprendí gracias de que esta región porque no pensemos en universidades pensar en universidades o pensar en en la gente es una visión un poquito egoísta pensemos por ejemplo esta región que de repente los emprendedores jóvenes que ya en el futuro sean emprendedores exitosos digan a mi mi región me apoyó en diferentes actores me apoyó para hacer lo que yo soy porque también ese emprendedor va a sentirse comprometido también con su región va a decir así como a mi mi región invirtió recursos invirtió tiempo invirtió esfuerzo para que yo haga lo que estoy haciendo ahora entonces yo necesito devolverle la mano a mi región a nosotros nos pasa muchas veces cuando vemos un modelo en otros países que empiezan estos apoyos temprano de repente los emprendedores tienen esa percepción así como yo necesito devolverle la mano a mi país o a mi región entonces necesitamos crear esa mística y yo creo que vamos un buen camino yo creo que la región tiene un montón de hemos visto un boom de emprendedores jóvenes que antes no se veía no me acuerdo de eso no se veía tenemos muchos emprendedores bastante destacados tenemos como toda una masa de emprendedores jóvenes que se viene pero no podemos dejarlo a la deriva no podemos cometer el error de decir así como ay si que bueno dejemos que bacán que bonito no podemos que esto sea solamente el flash sea la foto que se vea bonita la foto sino que esto tiene que pasar a la acción esto tiene que ser apoyo sustentable las estructuras tienen que empezar a decir yo no hago esto por el fondo yo no hago esto porque me permite sino que yo hago esto porque yo creo como institución de que tengo que apoyar el emprendimiento porque esta cuestión funciona entonces es súper clave eso es súper clave y es súper clave que las instituciones de una vez por todas nos saquemos los gorros institucionales los gorros de repente un poquito hacia adentro y digamos como nosotros podemos ponernos a servicio de la región y podemos colaborar y contribuir porque ya ese sistema aislado la otra vez veía en Silicon Valley una cuestión de las pocas cosas que aprendí cuando voy a Silicon Valley es que nadie mira para adentro todos miran por fuera entonces nosotros tenemos que aprender un poco ir copiando moda porque a mí me gusta el Silicon Valley eso es copiar moda nosotros tenemos que crear y pensar nuestro propio modelo es un poco lo que decía don Gerardo que pide el capítulo que ya no los caballos o sea los llaneros solitarios los caballos o sea no hay los caballos solitarios ya no hay llaneros solitarios entonces ya este tema de ir solo y de dártelas de que ya yo me la puedo no sirve o sea tenemos que ir cultivando este ecosistema hay agentes súper clave está está el comité que está tratando de empezar a hacer cosas está el FME que igual es un agente súper clave está Cercotec estamos en un proceso de descentralización somos una región piloto está el gobierno regional con los fondos FIC está el fomento industria está la universidad está la UCM está la UBA y ahora están los colegios están los colegios que están haciendo cosas a la escuela entonces no podemos permitir que esto siga como esparcido sin conexión tenemos que las instituciones que son las las instituciones quizás más macro de esta región tienen que empezar a a empezar a a conectar y es un trabajo súper difícil es de largo aliento es de largo aliento pero pero yo creo que si logramos generar estos como proyectos marcos si logramos sentarnos a conversar que ya se está haciendo ya hay mesas de conversación etcétera estos emprendedores jóvenes como tú decíamos como hablábamos al principio que salen a emprender van a tener un escenario de donde poder sostenerse y que va a ir más allá y yo reitero acá lo importante no es el fondo acá lo importante no es la lucas sí importante tener esos fondos todos los países que desarrollan tienen fondos de inversión pero hay que entender que eso es uno de los elementos de todo este cuento y uno elemento clave es que la persona que sale pueda ver un escenario y pueda decir hay diferentes redes de apoyo y yo me voy conectando a esta red de apoyo y yo voy saliendo y yo voy y que finalmente las redes de apoyo entiendan de que quizá a mí no me va a tocar que cuando el emprendedor sea el exitoso pero yo voy a apoyar en ese proceso yo fui parte del proceso es súper interesante yo he conversado otro día con la Nati Moncada que es la gerente de emprendimiento de la de la de la de la y ella me decía de una visión súper humilde me decía muchas veces nuestros emprendedores que apoyamos con el llamo con los concursos finalmente agarran el éxito dos o tres años después con el Startup Chile y nosotros pasamos ya no somos parte de ese proceso pero nos sentimos orgullosos de que ese emprendedor iba ahí gracias y porque también lo tenés de alguna forma dentro de tu historia él fue parte de esto entonces nosotros tenemos que aprender y yo me saco el sombrero con ella tenemos que aprender esa esa percepción de que no siempre la gloria y las luces van a no hay que hacer esto por la gloria no hay que hacer esto por por que ah yo quiero brillar como institución hay que hacer esto porque realmente creemos de que el aporte que estamos haciendo en esta cadenita va a generar es trascendente y tenemos que y si logramos generar esa cadenita de apoyo obviamente pero creo que lo que pasa muchas veces las instituciones quieren hacer toda la cadena todos podemos hacer toda la cadena tenemos diferentes tipos de bueno estamos llegando al final del programa si se dan cuenta es una conversación que da harto si todavía tenemos temas para conversar yo creo que lo vamos a poder incluso después cuando mi amigo se vaya a estudiar afuera vamos a poder hacer algún tipo de conversación por Skype o vamos a inventar alguna cosa les voy a contar que está sucediendo ahí en otros países para poder venir a replicarlo acá a Chile en algún momento bueno muchas gracias Cristian por este por tu tiempo por esta conversación siento que quedaron muchas cosas pendientes todavía para hablar gracias por la invitación Rodrigo y felicitarlo a ustedes también por esta iniciativa porque finalmente también permite visibilizar algo que también nos falta muchas veces estamos medio escondidos haciendo las cosas y este tipo de cosas también nos permite mostrar y también nos permite que los otros los otros agentes vayan viendo que se está haciendo y poder conectar mejor así que yo por lo menos no había visto iniciativas de este tipo así que todas las felicitaciones que les vaya súper bien y no sean flojos en la casa prendan la tele prendan youtube y vean los videos compartanlo porque porque estas granitos de arena son los que finalmente van sirviendo exacto bueno nos vemos la próxima semana en otro capítulo de emprendidos va a venir con sorpresas y pronto vamos con el cierre de esta temporada así que quédense conectados timeline tv en facebook en twitter y en instagram nos vemos chau 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 chau